buenas tardes bianca ya estoy aquí en el residencial colinas le voy a enfocar el solar que usted me dijo que le calculara sería aquí en esta área que mire la casa que le queda al frente de una casa y bien grande mire todas las construcciones que hay está un videito pequeño que le estoy haciendo porque le hice un hogar amplio desde la entrada del residencial hasta esta ubicación para que ustedes que como le explique ya lo que me quedan disponibles no tan cerquita de la avenida porque el residencial es bastante grande pero mire que sólo está donde está el solar disponible aquí hay una paz y una tranquilidad observe cómo se ven las calles mire los servicios de la luz aquí hay los 24 horas y agua permanente déjeme mostrarle la tubería de agua para que usted observe cada solar tiene una cometida de agua y esa es la tubería suya del solar que usted le gustó ya esta tubería del solar del lado